Al despertaré las mañanas, te agradezco a ti Señor Por dar un nuevo día, por ver la luz del sol El canto de las aves y el aroma del café Y la brisa que me abraza, contagiándome de fe Dame, dame, dame una sonrisa Que alegre mi vida, contagiándome de amor Dame, dame, dame una sonrisa Que alegre mi vida, ahí fuera la depresión Camino al trabajo, puedo ver clase social De personas con dinero, pero sin felicidad Yo no tengo cinco carros, yo no tengo un jet privado Yo no vivo en mansiones, pero tengo amor de Dios Yo no me he ganado un Grammy y una estrella en Hollywood Yo no soy un gran famoso, pero tengo amor de Dios Son tantas las cosas que has pasado Que te sientes derrotado Pero algo te diré Dame, dame, dame una sonrisa Que alegre mi vida Venga, contagiándome de amor Dame, dame, dame una sonrisa Que alegre mi vida Ahí fuera la depresión Dale, 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 no lo dudes más Ponga en sus manos ese corazón Para que tú veas que le da color Color de ternura y de puro amor Dale, 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 no lo dudes más Ponga en sus manos ese corazón Para que tú veas que le da color Color de ternura y de puro amor Dame, dame, dame una sonrisa Que alegre mi vida Ponga en sus manos ese corazón Dame, dame, dame una sonrisa Que alegre mi vida Ahí fuera la depresión Blas Music Blas Music Dr. David Y en el arreglo David y Rita Cedeño Los maestros Amen, dame una sonrisa Y en el arreglo Tablet No contagiándome de amor Dame, dame, dame una sonrisa Que alegre mi vida Ay, fuera la depresión